Los colegios técnicos profesionales de San Isidro, General Viejo, Ambientalista de Pedregoso, el de Pejiballe y San Rafael de Platanares, son las cinco instituciones que existen de esta modalidad en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. ¿Qué especialidades se ofrecen? ¿Se cubren las necesidades que las empresas requieren? ¿Tienen opciones de empleo? Estas son algunas de las consultas a las que esperan darle respuesta durante el primer Consejo de Participación Comunal que realizarán en este 2023. La intención es hacer una valoración con diferentes organizaciones del cantón para ver si están llenando las expectativas. Esto porque muchos jóvenes tienen que hacer las prácticas profesionales fuera del cantón porque no encuentran las áreas para desarrollarse aquí. Y esa no es la intención. Con los colegios técnicos realmente lo que se pretende es hacer una valoración con la Cámara de Comercio y con la Zona de Menor Desarrollo del Cantón para poder valorar realmente cuáles son las especialidades que estamos ofreciendo a nivel de los cinco colegios técnicos diurnos con cinco secciones nocturnas y si son competentes y si esas especialidades están sufragando la necesidad realmente que la empresa necesita. ¿Por qué? Porque a la hora de valorar a los estudiantes que hacen después de terminar ese proceso de formación técnica se están yendo. Se están yendo a hacer las prácticas fuera del cantón. Están en San José, en Cartago, en Aguirre, en otras zonas que realmente no es el objetivo de la educación técnica sino más bien aquí ofrecerles una calidad a la empresa de personas que tengan una capacidad mayor y amplia. Bueno, la idea es fortalecer la educación técnica aquí en la región y la manera precisamente es integrar esto a un consejo de participación comunal. El primero que vamos a hacer en este curso electivo 2023. La idea es invitar también a empresas, invitar a gente, funcionarios de otras instituciones públicas para que den su apreciación de las carreras que están ofreciendo los colegios técnicos diurnos, bueno, colegios técnicos que están ofreciendo estas carreras a nivel diurno y también en sus secciones propias nocturnas técnicas. Se buscará conocer cuáles son las especialidades que se tienen, el enfoque que hay. Según los resultados que se brinden, se esperaría analizar si es necesario no solicitar algún cambio en esas carreras técnicas o bien ampliarlas. Pero eso también nace para poder identificar lo que es la oferta académica de cada centro educativo. Igual esto, a raíz de esa situación, nace para este año el primer foro de participación comunal, vamos a manejar sobre ese tema. Ahí vamos a analizar y vamos a poder ver toda la oferta que se maneja desde la oferta vocacional cuando tenemos los talleres exploratorios de los centros educativos. Igualmente, si van enfocados a las especialidades que estamos ofreciendo y si esas especialidades están siendo demandadas por nuestro cantón. Y si no, para tomar decisiones, hablar con educación técnica a nivel nacional y proponerle algún cambio si se requiere o modificar alguna especialidad o ampliar las especialidades de los centros educativos. El objetivo siempre es darle lo mejor para cada centro educativo, para cada comunidad y tener una comunidad estudiantil con mejores oportunidades. Este Consejo de Participación Comunal se espera hacer en el primer semestre de este 2023.